Boxeo saludable. 10 beneficios para tu mente y cuerpo. Lo que el boxeo puede hacer por tu salud mental es mucho. Aquí te dejamos 10 beneficios para tu mente y alma de la práctica del boxeo. Seguridad en ti mismo y autoestima. El boxeo hace mucho por tu autoestima. El trabajar tu cuerpo y modelarlo poco a poco hace que cambie tu imagen en el espejo. Te sientes capaz de avanzar en una pelea con un rival y contigo mismo, porque es un deporte muy exigente. Confianza. Una autoestima que crece y se fortalece hará que sientas confianza en ti mismo y en tu capacidad de alcanzar metas, aunque parezcan imposibles. Disciplina. El boxeo requiere de grandes dosis de disciplina en su entrenamiento. Largas jornadas de ejercicio físico que van a pedirte un gran esfuerzo por mantenerte en forma y predispuesto cada día. Respeto hacia los demás. Uno de los principios del boxeo es el respeto al contrincante. Necesitas respetar las reglas del ring, lo mismo que te acostumbrarás a hacer en tu vida cotidiana fuera del gimnasio. Respeto hacia tu deporte. De igual forma, desarrollarás un profundo respeto a la filosofía del boxeo y también aprenderás a respetar los demás deportes y actividades que existen. Autocontrol. Un boxeador no tiene permitido pelear con nadie que no sea de su categoría y solo con los guantes y las defensas puestas y siguiendo las reglas. No podrás perder el autocontrol y golpear a nadie fuera del ring. Control de la dependencia de sustancias. Como en otros deportes, en el boxeo el doping es castigado severamente, así que aprenderás a no consumir y depender de sustancias ilegales o legales que no estén permitidas. Tu fuerza de voluntad será puesta a prueba. Libera tensión. Todos acumulamos estrés, resentimiento, frustraciones, ira, tristeza. ¿Nunca se te ha pasado por la cabeza que tienes ganas de golpear a alguien para liberar toda esa tensión? Claro que sí. No te estamos juzgando. A todos nos pasa. Bueno, pues qué mejor manera de hacerlo que golpeando una bolsa de arena o un sparring. Reflejos. En el boxeo no todo se trata de la fuerza con la que puedas golpear, sino de cómo evitar los golpes del contrario y dónde golpear en el momento preciso. Tu concentración y tus reflejos aumentarán notablemente con la práctica de este deporte. Bienestar y euforia. El boxeo es un ejercicio altamente aeróbico, lo que supone que generarás un gran número de hormonas de la felicidad, endorfinas, que te producirán una gran sensación de bienestar y euforia. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles, queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía Somos Amigos promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno del sureste de los Estados Unidos. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.